Hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual estaremos viendo los cambios que se han activado hace tan solo unas horas en Fortnite y además también atentos porque tenemos nueva información de nuevas skins que van a estar llegando próximamente y se tratan de nuevas colaboraciones muy pero que muy épicas Rápido, dale like y suscríbete al canal si te gustaría aparecer en mis próximos vídeos que estaré enseñando capturas de los que os estáis suscribiendo Por último, si te gustan mis vídeos no olvides poner mi código en la tienda, sería it-zoco De esa manera me estarás apoyando y podré seguir trayendo más vídeos como este de aquí Y lo primero que os quiero enseñar hoy sería este nuevo cambio que ya tenemos activado en el mapa y se trata de la segunda fase del evento de Slown Recordad que este evento tendrá un total de 5 fases antes de llegar al final Y pues la primera de todas aparecía hace unos días justo cerquita de Aserradero Abandonado entre estas dos montañas y la segunda ha aparecido hoy, de hecho hace unas horas, unas poquitas horas llegaba cerquita de Circuito de Chunker y Caserío del Colesterol En esta parte, ya os digo, podéis encontrar esta nueva drill que se trata de este taladro gigantesco que pues de verdad está realmente bonito todo lo que está sucediendo Aquí podemos ver también este agujero enorme que ha aparecido en el mapa Y pues como os decía en el primero, ojalá pudiésemos ver pues un poquito más de profundidad Imagínate poder entrar dentro y conseguir, no sé, un par de cofres Eso pues realmente estaría espectacular Aquí tenemos, ya os digo, este segundo agujero y aquí ha aparecido el vehículo que posiblemente y ojalá en un futuro se estará moviendo por varias zonas del mapa Por aquí tenemos un cofre de estos especiales que podemos conseguir Y también pues tenemos esta lanzadera que pues mola bastante, ¿no? Para poder movernos algo más rápido por las diferentes zonas del mapa De hecho, os lo muestro desde la parte de arriba porque pues de verdad que este lugar se ve tremendamente épico Y estas son las cosas que yo creo que a todos nos encantan Pequeños cambios que llegan al mapa, que están relacionados con la historia del juego Que pues tienen que ver con los eventos Esto pues de verdad que le da bastante movimiento al juego Y pues ojalá que Epic siga por este camino Porque pues de verdad está molando bastante todo lo que están haciendo en este capítulo 3 Así que si queréis venir a esta zona, ya os digo Tan solo tenéis que ir a la parte de abajo del mapa Y en este lugar podréis encontrar este nuevo cambio El segundo cambio está en el mapa Ya que pues ayer os enseñaba como este lugar es que estaba todavía con nieve Y fijaros que poquito a poco ya está desapareciendo De hecho, seguramente en la semana que viene, a finales de semana Podremos ver como toda esta parte prácticamente ya habrá desaparecido Y pues de verdad que se vienen cambios importantes al juego Todo esto nos revelará seguramente varios secretos que estén enterrados pues en la nieve Y ojalá pues sean bastantes misterios los que Epic haya preparado para nosotros Lo siguiente que os tengo que enseñar en el día de hoy Y esto pues de verdad que está muy épico Como estáis viendo de fondo, podría llegar una nueva colaboración con las Tortugas Ninjas Sí, podrían llegar sus esquinas al juego Y esto se lleva rumoreando ya de hecho desde hace bastante tiempo Pero ahora este rumor es más importante Porque parece que Epic finalmente ha firmado un acuerdo con Paramount Con el cual van a estar trayendo la primera colaboración Será la de las Tortugas Ninjas Finalmente pues llegarán otras más tarde Pero parece que la primera de momento no sabemos qué día o cuándo acabará llegando De hecho esto podría cambiar Pero pues hay información interesante como os digo Ya que de acuerdo a Spishal A ver si lo pronuncio bien, ojalá que sí Pues Paramount ha firmado ese acuerdo con Epic Y esto pues está interesante ya que van a estar trayendo pues varias skins Que Paramount tenga creadas pues ya sea de series de animación y demás Y pues ojalá que la primera finalmente sí que acabe siendo la de Tortugas Ninjas Porque está muy pero que muy épica Otra de las cuales podrían llegar Podría ser la de Bob Esponja Que pues también forma parte Aunque sería realmente extraño No os voy a negar ver a Bob Esponja dentro del juego Quizás pues ojalá suceda ¿no? Pero veremos de qué manera acaban implementando todo esto Pero sí que va a estar muy épico esta colaboración Y este nuevo acuerdo que tiene Epic con Paramount Para traer nuevas skins al juego Y ojalá que alguna de ellas oye Acabe llegando como parte de torneos Que últimamente la verdad que no están llegando ninguno Y pues sí que molaría bastante ¿no? Que Epic volviese a hacer eso como hacía anteriormente con las skins de colaboración Así que pues nada más en el día de hoy Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Muy atentos al día de mañana Que tenemos un vídeo interesante para vosotros No lo perdáis de verdad Con información de pisos picados Y otros detalles que van a estar llegando Con la nueva actualización 19.10 Que por cierto finalmente no llegará el día 11 No ha sido agregada a los servidores Así que toca esperar una semanita más Pero no os preocupéis que tengo Ya os digo buenas noticias para contaros mañana en el canal Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado no olvidéis dejar vuestro like Suscribiros y activar la campanita Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!